¡Feliz once aniversario! ¡Complejo comercial! ¡Unicachi! ¡Sábado veinticinco! ¡Veinticinco de noviembre! ¡En la explanada del complejo mayorista! ¡Unicachi! ¡Avenida Metropolitana! ¡Veinticuatro cincuenta! ¡Y Los Ángeles Comas y Saldas de la Primera de Pro! ¡Se unen los mejores! ¡Aguamarina! ¡Basta ya mi amor! ¡La bella luz! ¡La manada bajando del cerro! ¡Canticana! ¡Y su banda! ¡Gisela Lavado! ¡La Princesa Collina! ¡Ya no puedo más! ¡Fresia Linda! ¡No me canso, no me canso! ¡Super Brigantes de Dante! ¡Juventud Yacus de Buenuco! ¡Banda Sinfónica! ¡San Lorenzo de Marca! ¡Desde Ancash! ¡Y desde Puno! ¡La banda! ¡Real Explosión Puno! ¡Será desde las nueve de la mañana! ¡Habrá concurso de danza! ¡Ricas comidas típicas! ¡Regalos! ¡Sorpresas! ¡Feliz once aniversario! ¡Complejo Comercial Unicachi! ¡Sábado veinticinco de noviembre! ¡En la explanada del Complejo Mayorista! ¡Unicachi! ¡En Comas! ¡Te esperamos!